Tercera Expo de la Sociedad Rural de Concepción del Uruguay, 24 y 25 de septiembre. Feria de Sabores con stand gastronómicos, jineteada, clasificación departamental de jinetes por la final provincial a Jesús María. Remates de Hacienda, espectáculos musicales, caballos criollos, entretenimientos para toda la familia, accesible e inclusiva. 24 y 25 de septiembre, Tercera Expo de la Sociedad Rural de Concepción del Uruguay, predio ferial, autovía 14, kilómetro 132.